La poca importancia que le dan los ciudadanos de formar parte de la policía preventiva se debe porque día con día es un riesgo ante la ola de inseguridad y el ataque de delincuentes a los mismos uniformados. Al menos en Benito Juárez, muchos jóvenes prefieren dedicarse a otra actividad que no sea la corporación policiaca. En un sondeo que Notivision realizó en algunas calles del primer cuadro de la ciudad, la mayoría contestó que no por el riesgo y la corrupción, como por ejemplo Pedro Itza. Ahorita no, porque hay mucha inseguridad. Sí, pero qué bueno que hay gente también que tiene ese valor para ser policía y que sean buenos servidores públicos, primero que nada. Que no caiga en la corrupción, que no sea una persona que abuse de su uniforme. Claro que sí, pues se imagina que de eso se trata, pues que sean servidores que realmente sirvan al pueblo. Otros dijeron que los policías son muy mal pagados, según la señora María. Los policías están muy mal pagados, muy mal en todos los aspectos. Aquí en Cozumel, cuántas desgracias hay. Hay mucho mal y antes que los apedrean y todo eso. No, definitivamente no. ¿Cómo considera la policía de Cancún? Pues en lo que se ve en los periódicos está muy mal la policía de Cancún. ¿En qué aspecto? ¿Qué ha leído usted? Tantas muertes, asaltos y robos en las tiendas y todo eso. Ya no puede vivir uno en paz. A veces hay policías que son corruptos. El ladrón va por un lado y ellos al otro lado lo alcanzan y ahí está tu parte y ahí nos vamos. Lo cierto es que cuando hay una convocatoria de reclutas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, son pocos los jóvenes o personas interesadas en formar parte de la policía en Cancún. Pero si usted está interesado en ser policía preventivo y servirle a Benito Juárez, anote usted los requisitos, pues tiene que presentar acta de nacimiento, cartilla liberada, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales, estudios como mínimo bachillerato, además de una edad entre 18 y 40 años. Y con una estatura en los hombres no menos de 1 metro 65 centímetros y en mujeres de 1 metro 58. En la cámara, Nadia Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.